Buen día, es ingeniera mental de la Universidad Tecnológica de los Andes, la UTEA, cuenta con la especialidad en supervisión y fiscalización ambiental de la Universidad Mayor de San Marcos, además tiene una maestría en ecología y gestión ambiental de la Universidad Nacional Lava del Cusco. La ingeniera Wendy es actualmente gerente del área de medio ambiente de la Municipalidad de Huanchada, acá en la región de Cusco, además es socia del grupo Amable SAC, desarrollándose como especialista ambiental. Wendy colabora con Yaka McLeod desde junio del año 2019, además de ser parte del programa de mujeres pajareras, desarrollando más aún su pasión por la naturaleza ligada a la educación ambiental. Muy bien, ahora voy a dar paso a la ingeniera Wendy que nos va a contar, tiene 35, 40 minutos, luego de cada exposición va a haber un lazo de preguntas o pueden ir escribiendo en el chat. Ok. Ok, escucha, buenas noches con todas. En esta oportunidad, bueno, voy a dar a conocer un poco más de lo que son los planes de vigilancia, prevención del COVID en lo que está enmarcado en el sector turismo. Bien, vamos a empezar. Para empezar, bueno, la exposición está dentro de esta estructura. Vamos a tocar una pequeña introducción. Vamos a tocar un poco de la base legal. Perdón, ¿sí escuchas? ¿Sí escucha? Sí, sí se escucha. Como tercer punto, vamos a tocar lo que en realidad son los planes de vigilancia en agencias de viaje y turismo. Y como cuarto punto, vamos a tocar lo que son los lineamientos o tipificaciones que se tienen que seguir. Como quinto, el reglamento modelo integrado de todo lo que viene a ser el plan. Y sexto, la aplicación del plan con un poco de ilustraciones para que tengan un poco más de conocimiento. Bien, para empezar, bueno, la introducción, sí, respecto a los planes de vigilancia, pues partimos todo a causa de la generación o, bueno, lo que ha provocado el virus del coronavirus. O conocido como COVID-19, el cual representa un gran riesgo biológico a la actualidad. Lo que ha hecho que los gobiernos nacionales, regionales, locales, ya sea provincial o distrital, exijan que los empresarios o diferentes rubros que se tienen tengan que contar con un plan de vigilancia para tener lo que es el tema del COVID-19 en el trabajo o ya sea donde la gente vaya a constituirse o vaya a generar algún tipo de aglomeración. Entonces, estos lineamientos han sido aprobados. Realmente teníamos varios. La última fue la resolución 239, que fue emitida por el MINSA, pero esta fue derogada en julio o a mediados del año pasado, por la que tenemos vigente la resolución ministerial 448-2020 del MINSA, el cual es nuestro lineamiento vigente hasta la fecha para nosotros poder realizar un plan de vigilancia y prevención del COVID-19 en nuestras diferentes empresas, se puede decir, ya sea en el rubro del turismo, porque tenemos lo que es agencias de viajes, también lo que son albergues, que constituyen los hoteles, y también lo que es protocolos para el guiado del turismo. Bien, esto es como un mensaje que tenemos de la situación actual del turismo. El turismo realmente en la actualidad está en cuarentena en todo el mundo y el Perú no es la excepción. Desde el transporte aéreo, alojamientos, gastronomía, los emprendedores rurales, comunitarios, toda la oferta turística del país que daba trabajo a 1.3 millones de personas está paralizada. ¿Qué es lo que nos da el gobierno nacional, se puede decir? Pues generar este tipo de documentos, de los planes de prevención, de alguna u otra forma para seguir lineamientos y seguir operando en lo que cuenta el rubro de turismo. Bien, como segundo punto, vamos a pasar a lo que es la base legal, que es importante conocer el tema de la base legal, ya que cuando nosotros trabajamos en agencias de turismo, agencias de viaje o turismo, o albergues, o ya sea en el guiado, tenemos que tomar en cuenta que nosotros somos pasibles a ser supervisados, ya sea por el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local, ya sea en sus instancias provinciales o distritales, y nosotros tenemos que saber cuán importante es conocer la base legal, qué es lo que yo debo de cumplir, y con qué instrumento debo de contar a la mano. Entonces, como base legal y primordial, fundamental, tenemos lo que es, ante el suceso que ha ocasionado el COVID-19, la Ley General de la Salud, que es la 26.842. Esta Ley General de la Salud, pues su lineamiento principal, que es la protección de la vida y de la salud, en un ambiente adecuado, nos da injerencia también la Ley General de Turismo, para poder nosotros generar a partir de estas leyes generales nacionales, los lineamientos que nos puede permitir aplicar de acuerdo al sector en el cual yo voy a trabajar o que yo tenga una empresa. En este caso, una vez que tengo conocimiento de las leyes generales, tenemos la resolución ministerial, en la cual enmarca los lineamientos para elaborar el documento de la vigilancia, prevención, control de la salud, ya sea de los trabajadores, porque no solo tenemos trabajadores, tenemos visitantes, tenemos, bueno, algunas empresas también tienen voluntarios, practicantes, entonces yo en este documento tengo que enmarcar qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, de acuerdo a lo que me enmarca este lineamiento, la 448-2020 del MINSA, que hasta ahora está vigente para la elaboración de los protocolos sanitarios, y este ya se adecua de acuerdo a la entidad fiscalizadora que está normado o está, se puede decir, a cargo de la elaboración del protocolo, de acuerdo a la actividad que se va a realizar. Entonces, una vez que yo tengo el lineamiento, que es la 448-2020, ¿qué es lo que ha hecho MINSA-TUR? Ha tenido que adecuar para las diferentes actividades del sector turismo, una de ellas, pues son las agencias de viaje y turismo, que ésta ha sido aprobada por la resolución ministerial 112-2020 del MINSA-TUR. Esta resolución ministerial es en la que enmarca qué es lo que yo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para lo que respecta a las agencias de viaje y turismo. Seguidamente tenemos el protocolo sanitario para lo que compete a los albergues, y esto también ha sido aprobado por el MINSA-TUR, ya que es su ente competente por la resolución ministerial 115-2020 del MINSA-TUR. Y a su vez, tenemos el protocolo sanitario sectorial, también para el guiado turístico, ya que es importante también mantener los lineamientos dentro de lo que nos exige la resolución ministerial del MINSA. Entonces, ésta ha sido aprobada por resolución ministerial 115-2020 del MINSA-TUR. Entonces, si ustedes se preguntan, yo si tengo, bueno, tengo un albergue y he hecho mi protocolo de acuerdo a la resolución 115-2020 MINSA-TUR, es necesario que tenga la resolución ministerial, o bueno, mi protocolo de acuerdo a la resolución ministerial 112-2020, como agencia de viajes. En realidad, si tenemos los rubros de agencia de viajes, y este a su vez tenemos un albergue que tenemos nosotros a nuestros, se puede decir, pasajeros o turistas, pues la agencia de viaje tiene que tener su protocolo aprobado de acuerdo a la resolución ministerial. Y a su vez, si yo voy a trabajar con un albergue externo, si no es mío, que yo lo puedo añadir a mi resolución ministerial primaria, se puede decir, que tenía para la agencia de viajes y turismo, pues tengo que exigir que mi albergue cuente con la resolución ministerial, ya que esto es pasible a ser fiscalizable, por los entes, en este caso, locales. Bien, una vez que conozcamos ya la base legal, vamos a tocar lo que son los planes de vigilancia, netamente para el sector turismo, lo que son las agencias de viaje y turismo. Entonces, el plan de vigilancia para las agencias de viaje y turismo contienen, como ya les indiqué, las medidas preventivas, sanitarias, que todos los establecimientos pasibles de fiscalización deben de cumplir. Esto es con un fin y un propósito que en realidad se ha aprobado con el fin de prevenir la transmisión o propagación del COVID-19. Quiere decir que si yo cuento con el plan de prevención-control del COVID, estoy aprobando un instrumento de prevención. No quiere decir que no me vaya, en algún momento como estoy previniendo, no me vaya a contagiar, pero estos lineamientos ayudan a mantener un protocolo de cumplimiento estricto del cual se debe de hacer obligatoriamente, dado que si va el ente fiscalizador y ve que no se está cumpliendo de acuerdo a lo que nos exige la norma, también es pasible a imponer posibles sanciones o multas. Los lineamientos que empezamos primero según el lineamiento que nos exige, empezar por la limpieza, identificación de la limpieza y desinfección del centro de trabajo. YACAMAR Club sí cuenta con un protocolo o un plan de vigilancia de prevención y control del COVID y es importante que nosotras como voluntarias de YACAMAR Club, como voluntarias, tengamos que cumplir este protocolo de acuerdo a lo que está estipulado en el documento. Entonces, para elaborar el documento, primero hemos debido identificar cómo va a ser la limpieza y desinfección de las, se puede decir, oficinas físicas o sedes que se tiene acá en YACAMAR Club. En este caso, por ejemplo, acá en Cusco, tenemos una oficina en Cusco, entonces se ha identificado que tenemos que realizar la limpieza de las superficies con ayuda puede ser primero identificar qué tipo de desinfectante vamos a usar. En este caso, bueno, agua, jabón y detergente porque va a ser una limpieza superficial. Y la desinfección tiene que ser sí o sí con soluciones que me permitan realizar eso, la desinfección. Entonces, la más económica se podría decir es el hipoclorito de sodio, pero también hay que ver sus pros y sus contras. El hipoclorito de sodio nos puede permitir un índice de desinfección, pero a su vez contraviene que nos puede producir irritaciones, ya sea para la persona que lo está aplicando, y la exposición o sobreexposición a este componente puede generar irritaciones en los ojos, en las manos. Entonces, también hay que tener el cuidado, debido con el tipo de desinfectante, que nosotros vayamos a verificar o usar en los centros de trabajo o ya sea en las empresas que nosotros podamos laborar o contar. Otro desinfectante que tenemos y se ha visto mucho ante lo del COVID es el alcohol al 70% o el peróxido de hidrógeno. Para las oficinas, pisos, es importante nosotros mantener también los pediluvios con estas soluciones desinfectantes, conocidos como bandejas para la planta de los zapatos. Si nosotros podemos identificar, hay diferentes establecimientos que han puesto los pediluvios antes de ingresar a los establecimientos, de alguna u otra forma para tener una primera desinfección de dónde estamos nosotros viniendo y a dónde vamos a entrar. Entonces, es un paso importante a cumplir en los planes de vigilancia y prevención del COVID. Como segundo paso, según la resolución ministerial, yo debo de identificar la sintomatología del COVID previo al ingreso al centro de trabajo. Hemos podido notar que hay varias instituciones que cuando ustedes ingresan en lo que es en marca en el tema del cumplimiento del plan, nos exigen a nosotros tomar la temperatura, nos toman nuestros datos, nos realizan la desinfección y de acuerdo a lo que señala la temperatura, porque todo está en el marco de ello, realizan esto de la identificación de la ficha de sintomatología COVID. ¿Por qué? Es importante que ante algún posible caso de fiebre, porque no estamos muy seguros de los equipos usados, porque estos tienen que ser, se puede decir, casi precisos, si marca algún índice de que tenemos fiebre, entonces inmediatamente la institución o la agencia de viaje y turismo, que está a cargo de algún personal designado, tiene que hacer el llenado de la ficha sintomatológica para verificar si tenemos tos, estornudos, dificultad al respirar, dolor de garganta, dolor de pecho, coloración azul de los labios. Estos síntomas pueden ser catalogados como leves y a veces comienzan gradualmente o a veces comienzan todos, se puede decir en bloque, no tenemos una secuencia. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Pues la persona o personal responsable que nosotros vayamos a designar tiene que realizar un autotest de este llenado de la ficha que se encuentra en la resolución ministerial 112-2020. Esta ficha se encuentra tanto en la resolución en la 448 del MINSA y en la 112 del 2020 porque se puede decir que nuestra matriz es la resolución del MINSA y nuestra adecuación es la 112 del MINSA-TUR. Posterior al autotest, tenemos que realizar la temperatura al inicio y la temperatura al final. Si es que nosotros hemos detectado que ha entrado con fiebre, pues me he pasado a hacer el autotest. Si se siente bien y no ha presentado sintomatología, pero ha presentado un poco de calentura, pues tengo que controlar al final del trabajo cómo se está sintiendo el trabajador. Y luego lleno el test de sintomatología durante el trabajo, o sea, quiere decir que la persona, si se está sintiendo mal durante el trabajo, tengo que estar chequeándolo. Y ya como último paso, pues son las pruebas rápidas o moleculares, pero tenemos un orden para llegar a ello. No es inmediatamente, pues por un dolor de cabeza o un estornudo, que te vaya a hacer tomar una muestra para poder sacar una prueba rápida o una prueba molecular. Entonces, acá tenemos enmarcado cuáles son los síntomas. Fiebre, cansancio, toseca, fiebre alta, neumonía, dificultad respiratoria. Ambos síntomas son en sus categorías leves y graves. Algunos presentan, no todos presentan toda la sintomatología, o algunos pueden presentar una o dos, o otros, como hemos escuchado, son asintomáticos y no presentan ningún tipo de estas molestias que se puede estar explicando en el momento. Tenemos síntomas comunes, como ya son la fiebre y el cansancio y la toseca, pero los casos graves presentan ya la fiebre alta, la neumonía y la dificultad respiratoria. Entonces, es importante que en las instituciones, en las agencias de viaje, en los albergues, o en todo el establecimiento que nosotros vayamos a acudir, respeten los lineamientos que nos exigen los planes de vigilancia, prevención y control, que algunos se puede decir que no cumplen. Y esto es detectado, si es detectado reiterativamente. Bueno, para seguir, el lineamiento de la vigilancia y prevención del COVID, pasamos a lo que es el lavado y desinfección de manos obligatorio. Este lavado y desinfección de manos obligatorio está aprobado según lo que se ha estipulado por la Organización Mundial de la Salud, que si yo voy a hacer un lavado de manos, pues, tengo que tener una duración del procedimiento de entre 40 y 60 segundos. Esto, tanto así como lo ha estipulado la Organización Mundial de la Salud, y nos pide nosotros adecuarnos, está en el documento que cuenta ya Camar, en el protocolo de lineamientos de vigilancia y prevención, la correcta higienización de las manos, para evitar la propagación de los agentes infecciosos que genera el coronavirus. Por tal razón, se pone ahí todo participante y personal, debe salir, o debe realizar la higiene de sus manos desde el ingreso, durante su permanencia, si es posible, en las instalaciones, y al finalizar, porque si nosotros tenemos contacto, o hemos agarrado algún objeto, si nos constituimos aquí en la oficina, se puede decir los binoculares, telescopio, todos ellos tienen que pasar por un proceso previo a la salida de desinfección, y posterior a la salida de desinfección. Bien, para seguir con el lineamiento 4, pues, nos pide a nosotros, como empresa, y como cualquier tipo de institución, que realiza el cumplimiento de los planes de prevención y control del COVID, realizar la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, o donde vaya a constituir. No, no muchas veces las empresas realizan la sensibilización, se puede decir, reunir a su gente cinco minutos y conversar sobre el tema, sino que la sensibilización viene de forma visual. A veces vas y ves lleno de letreros que te dice, bueno, usa tu mascarilla, mantén el distanciamiento, lávese las manos, prohibido juntarse, o aquí, desinfección de calzado. Entonces, la sensibilización que cumple la empresa muchas veces no es verbal, que te la puedan estar repitiendo o indicando, o juntándote para indicarte, sino que hablamos de una sensibilización visual, en la cual esta tiene que, se puede decir, estar por todas partes, para que, así los usuarios, trabajadores, participantes, voluntarios, etc., puedan darse cuenta de qué es lo que ellos deben de cumplir. Entonces, la sensibilización e interiorización de lo que es el COVID, ya sea como clientes, público en general, que visiten las instalaciones de la empresa, se darán a través de capacitaciones o colocación de señalizaciones. Hay que tener en cuenta que nosotros cuando vamos a una institución o algún local, siempre hemos visto este tipo de señalización, pero muchas veces no sabemos que el color me está indicando algo, o es algo que yo debo de cumplir. Y es por eso que se lo he podido enmarcar en esta diapositiva para que ustedes sepan que por color me están pidiendo algo que yo debo de realizar o de cumplir. En este caso, si yo veo, en ese caso de prohibido juntarse y no pasar sin el control de temperatura, son de color rojo, entonces el color rojo me está indicando una prohibición. Cuando yo vaya a alguna institución o bueno, si vienen acá a la oficina de IACAMAR y también hay la señalización, pueden ver este tipo de carteles, pues si ven un cartel de color rojo me está indicando lo que yo no debo de hacer, lo que está prohibido. En el caso de los carteles de color azul, pues nos indica una acción de mando o te está dando una orden, por ejemplo, el uso de la mascarilla. Te está ordenando que sí o sí es obligatorio el uso de la mascarilla o es obligatorio mantener una distancia mínima de 1.5 o de 2 metros. O en el caso de antes de ingresar, pues vemos un letrero que dice lávese las manos o utilice la mascarilla cubriéndose la nariz o boca. En el caso de las señalizaciones de color amarillo, estas nos indican alguna precaución ante algún posible riesgo o peligro que yo vaya a tener. En este caso, bueno, la precaución, ¿por qué es en la desinfección de calzado? Si debería de ser como una orden, ¿no? Si me dicen que los lineamientos se tienen que cumplir de forma obligatoria, podría ser de color azul. Pero en este caso, ¿por qué la precaución? ¿Por qué estamos haciendo uso de una solución desinfectante? En el caso de que la empresa, institución, haya decidido poner hipoclorito de sodio o lejía, también tenemos que tener cuidado o en el caso de que haya decidido poner amonio. En el caso de que pongan amonio, pues hay que entender que el amonio también tiene una duración de efectividad de 72 horas. Entonces, por el costo y por la poca efectividad durante el tiempo, no es recomendable poner amonio en los pediluvios. Pero sí, ponen lo que es la lejía y hay que tener un poco de precaución con ello. Y las señalizaciones de color verde, pues son las condiciones de seguridad. En el caso de que nosotros pueda ser que tengamos algún acontecimiento sísmico, bueno, hemos visto las señalizaciones o indicación de las gradas, pero es una condición de seguridad. bien, para continuar, según los lineamientos, yo tengo que ver las medidas de protección que voy a implementar en mi empresa, en mi agencia de turismo, ya sea en mi albergue o ya sea como guía de turista o en lo que yo me desempeñe en mis funciones. Entonces, nosotros tenemos que guiarnos de acuerdo a lo que nos pide nuestra resolución ministerial del MINSA. Esto está en el anexo 3. ¿Qué es lo que me dice en el anexo 3? Que yo, según la exposición de la función o actividad que me desempeñe, yo debo de ver qué equipo de protección voy a utilizar. Entonces, esto, ¿quién lo va a evaluar? En el caso de que yo vaya a realizar un plan de vigilancia y prevención y control para las agencias de viaje y turismo, la persona responsable de esta va a tener que evaluar qué equipos de protección va o a entregar a su personal de caso de tenerlo o qué tipo de equipo de protección va a sugerir a las personas que participan en la empresa, se puede decir, para que se constituyan de esta forma. En este caso, como ejemplo, podría ser a las salidas. Se les ha pedido muchas veces cuando han estado acá en Cusco que si vamos a ir en algún carro alquilado, pues tienen que ir con mascarilla y tienen que llevar su protector facial porque esta es una exigencia no solamente se puede decir de la empresa, sino que nos exige también el Ministerio de la Salud, nos fiscaliza lo que es la policía, nos podría fácilmente fiscalizar también el ente local que vendría a ser de acuerdo al lugar donde vayamos, quien pueda ejecutar o nos pueda evaluar si estamos cumpliendo adecuadamente. Entonces, además, dependiendo de nosotros, en el caso de contar con trabajadores, pues tenemos que evaluar si vamos a dar o vamos a dotar a nuestros empleados con mascarillas, ya sea quirúrgicas o ya sean las mascarillas comunitarias, los guantes o el uso de lentes, visores o protectores faciales. Bien, la vigilancia de la salud del trabajador como alineamiento 6 y de los participantes en el contexto del COVID-19 debe tomar en cuenta lo siguiente, la vigilancia de la salud de los trabajadores es una práctica necesaria ante algún posible riesgo de exposición al COVID y debe realizarse permanentemente durante el tiempo que establezca el Ministerio de Salud, quiere decir que durante el tiempo que se establezca el estado de emergencia, se podría decir, hasta que nosotros no tengamos culminado lo que es el estado de emergencia, pues nosotros vamos a tener que seguir aplicando los alineamientos exigidos por la resolución ministerial 448 del MINSA, hasta que no suceda ello, es importante cumplir obligatoriamente lo petitorio por el estado. Seguimiento de la temperatura, es importante que según mi alineamiento yo tengo que tener un registro de temperaturas tomadas a todos o a todo aquel trabajador y yo participante que se constituya la institución o que tengamos, por ejemplo, una salida en la cual vayamos a ir en un carro todos juntos, es importante que yo controle o pregunte cómo se están sintiendo. Eso debería de ser a cargo de la persona que está, se puede decir, a cargo de la salida. Y la vigilancia a la exposición de riesgos disergonómicos, que es importante también hacer el seguimiento. bien, otro alineamiento que nos exige y no solamente Mincetur, sino dentro de todos los ministerios encargados de acuerdo a las actividades, es la vigilancia de las comorbilidades y nosotros tenemos que, si no tenemos, pues tenemos que estar al tanto y verificar o estar a la expectativa de qué es lo que nos vayan a exigir. Entonces, ¿qué hablamos con el tema de comorbilidades? Tenemos que identificar si tenemos personas mayores de 65 años, que pese a que pueda que no tenga alguna enfermedad de comorbilidad, puede que por su edad sea una persona de riesgo. también la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, el asma, la enfermedad pulmonar, la insuficiencia renal crónica, la obesidad, si nuestro índice de masa corporal es más de 40, de 40 más, pues también estamos dentro del grupo de comorbilidades relacionadas a lo que es peligroso o riesgoso para la exposición a la enfermedad. Y también en estos casos se debe tomar en cuenta dos puntos, se debe priorizar o implementar de caso si es que nosotros tenemos trabajadores con esta se puede decir ya antecedentes, realizar o implementar lo que es el trabajo remoto. Y en caso de que la persona desea concurrir o prestar servicios porque suele suceder que hay personas que no les gusta estar en su casa, pese a que les puedes decir que les va a pasar algo o les puede suceder algo, pues tenemos que suscribir una declaración jurada de que está aceptando toda la responsabilidad voluntaria ante algo que ya le estás previniendo pero no quiere acatarse podría decir. ¿Por qué? Con esta declaración jurada pues tú estás se puede decir limando o te estás limpiando de toda responsabilidad posible. La imagen que vemos bueno al lado derecho nos muestra lo que es las comorbilidades en mortandad por COVID y esta es una fuente del MinSA. Hemos tenido el 85.5% de muertes por obesidad. Quiere decir que este ha sido nuestro más grande resultado en el tema de las enfermedades preexistentes. El 43.1% en lo que es diabetes y el 27.2% en hipertensión. Entonces se tiene que tener mucho cuidado cuando yo sé que mi empresa habría personas con estas posibles enfermedades preexistentes. Bien. Como lineamiento casi final nos pide a nosotros identificar el caso sospechoso. Esto tendría que estar a cargo de cada persona que se puede decir es líder de grupo o en su defecto si es el gerente de la empresa designe a un personal encargado. Tenemos que rescatar o bueno identificar lo que es la persona con infección respiratoria aguda que también tiene fiebre o igual o superior a 38 grados acompañado de algún signo o síntoma respiratorio. Por ejemplo tiene la infección respiratoria aguda con la fiebre y presenta tos, dolor y la dificultad para respirar pero también tenemos personas con infección respiratoria aguda pero que esta persona tuvo contacto directo con un caso confirmado de COVID entonces ¿qué hacemos en este caso? En la primera puede tener la infección respiratoria aguda con los síntomas que ya se ha mencionado pero en la segunda columna tenemos una persona que tiene lo mismo pero en este caso ya ella tenía un contacto directo con la persona que ha sido confirmada con COVID que es lo que se tiene que hacer pues durante los 14 días previos al inicio esa persona tiene que estar 14 días en cuarentena hasta ver que se puede decir desde el séptimo día pueda presentar algún tipo de sintomatología en el caso y en la tercera columna pues la persona con infección respiratoria aguda grave nos presenta una fiebre superior a los 38 grados con tos dificultad para respirar y que requiere hospitalización esto quiere decir que estamos llegando a lo que es el nivel de necesitar oxígeno y sin y sin otra etiología que explique completamente el cuadro clínico o sea ya estamos presentando ya los síntomas leves y los síntomas graves de la enfermedad entonces para pasar a la atención de los casos sospechosos pues todo trabajador con fiebre igual o mayor a 38 además de algún síntoma no todos se considera como caso sospechoso si alguna de ustedes digamos alguna voluntaria está presentando esto pues lo que correspondería hacer nos dan varias alternativas porque esto todo lo que nosotros vayamos a realizar se puede decir como empresa o como encargados pues tenemos que optar por realizar la prueba rápida según las normas del ministerio de salud ante algún caso sospechoso pero previo a realizar la prueba rápida pues yo tengo que hacer lo que se le indicó antes llenar la ficha epidemiológica establecida por por el minsa en en el caso de no de que mi digamos mi personal no haya tenido contacto directo con alguna persona pues tendré que darle los 14 días como nos exige la norma de cuarentena pero no necesariamente es que yo le vaya a tomar la prueba rápida porque ya tengo un indicio de que la persona no ha estado en contacto con otra tengo que identificar en este caso no en el caso de que haya tenido contacto pues ya tengo un indicio más de que sí podría ser pero en el caso de que no pues sigo manteniendo el aislamiento por 14 días los días son calendarios de las personas que tuvieron contacto directo con esta persona si no presenta los síntomas a los 14 días de iniciada la cuarentena pre evaluación de médicos doctores pues se puede reincorporar a las actividades o se puede retomar las actividades con normalidad pasamos a lo que es responsabilidades y aquí viene el tema de por qué es importante que nosotros cumplamos los planes de vigilancia prevención para lo que respecta al COVID porque las responsabilidades siempre recaen en diferentes factores diferentes órganos de línea se podría decir a nivel nacional pues la responsabilidad es o en el ministerio de salud y de acuerdo a la actividad que yo vaya a desempeñarme en el caso de turismo pues es el mincetur el ministerio de turismo va a ser el encargado de verificar todo lo que es el cumplimiento bueno la elaboración se puede decir de lo que es los planes de vigilancia a nivel regional son los gobiernos regionales los encargados de impartir de acuerdo a sus diferentes directivas o direcciones lo que nos está exigiendo la norma a nivel local pues tenemos las municipalidades provinciales y distritales y a nivel acá vienen los tres últimas las tres últimas columnas que también nosotros somos responsables porque nosotros como empleadores o ya sea como trabajadores tenemos importancia de responsabilidad en el cumplimiento de estos planes los empleadores son responsables de hacer o dar el cumplimiento a los planes de prevención que se han elaborado para sus empresas y los trabajadores son responsables de cumplirlas esas se puede decir dos palabras simples a veces no no las entienden y es un poco tedioso tratar de decir que por favor esto es lo que nos exige la norma y por favor cúmplanla porque al final si el trabajador no lo cumple la sanción no es para el trabajador la sanción es para la empresa que vaya a a dar cumplimiento de este plan las tres últimas columnas nos hablan de responsabilidades de los empleadores y de los trabajadores pero es importante saber que si digamos en el caso de yo tener una agencia de viajes que cuente con más de 20 personas que que laboren ahí pues yo tengo que tomar en cuenta que debo de tener un comité de seguridad y salud en el trabajo esto nos exige la norma pero si yo tengo menos de 20 personas laborando en mi agencia de viaje y turismo pues no es necesario que yo elabore este comité porque en el comité tengo que establecer también diferentes tipos de brigadas diferentes tipos de responsabilidades y eso ya recae en la responsabilidad se podría decir que recae en el comité en el caso de que los trabajadores no hayan cumplido pues pasamos a responsabilizar a un comité en el caso de yo tener más de 20 personas laborando bien ahora pasamos a los anexos que estos anexos están en la 8 del minsa del 2020 la cual me exige a mí como empresa de viajes y turismo qué es lo que yo debo realizar en el caso bueno como se les dijo en caso sospechoso yo tengo que coger el anexo 2 en la cual es mi ficha de sintomatología de la COVID-19 para ya sea el regreso al trabajo o ya sea en el caso de que yo tenga personas que vayan a visitar mi establecimiento entonces tengo que preguntarle sus datos generales DNI dirección celular y tengo que preguntarle si en los últimos 14 días han tenido alguno de los síntomas siguientes ya sea la sensación de fiebre calentura tos estornudos toda la sintomatología que presenta esta enfermedad en el caso de que de que bueno la persona te está diciendo no no bueno no he presentado esto tú te avalas como empresa esta esta es una declaración jurada de que así bueno se puede decir hay personas que por llenar no te ponen no 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 y al final resulta que que sí que sí estaba con alguna sintomatología y posiblemente sí había podido tener COVID pero cómo es que las empresas tienen que se puede decir desresponsabilizarse de todo de todo ello es con esta declaración jurada de que ha cumplido lo que está en su protocolo y él realizó las preguntas entonces a quién recae la posible sanción o la posible multa podría decirte o posible inicio de procedimiento administrativo es a la persona que nos está firmando esta declaración jurada bien en lo que respecta a lo que se les explicó de los equipos de protección tengo que ver en mi anexo 3 de la resolución ministerial ya que acá me enmarca de acuerdo al riesgo en la cual se vaya a exponer mi trabajador mi participante o no sé mi visitante tal vez al área de trabajo que se tenga si yo sé que tengo un riesgo muy alto de exposición pues no le voy a dar una mascarilla comunitaria estaría infringiendo en lo que me lo que me dice la norma y también porque por criterio propio si mi riesgo de exposición es muy alto esta mascarilla no me sirve y yo debo de implementarle un respirador con filtros o se puede decir una N95 con una careta facial o ya sean unas gafas de protección si yo en el caso digamos tengo un riesgo bajo de exposición pues es sobre todo de precaución si es bajo pues por precaución yo debo de o implementarle una mascarilla quirúrgica o un respirador es se puede decir elegible cual de los métodos voy a implementar pero por lo general o es una comunitaria que es la de tela o una quirúrgica que puede ser la más sencilla de tres pliegues de un sol la anexo 4 que es la lista de chequeo de la vigilancia es lo que nosotros como empleadores o nosotros como responsables se podría decir de un grupo de personas debe de cumplir con realizar el seguimiento continuo y la verificación del cumplimiento este anexo 4 que es la lista de chequeo me permite verificar como encargado si he cumplido o si ha cumplido la persona que está bajo mi cargo con la limpieza del centro de labores se puede decir ha realizado la desinfección del centro de trabajo pues le pongo si no y si en el caso que lo haya realizado parcial pues yo tengo que detallar al costado el no detallar y digamos ante una posible acción de supervisión y que yo encuentre digamos que no estaba completamente limpio el no haber detallado pues también infiere en que se pueda querer aplicar algún tipo de llamada de atención porque se supone que si hay una persona responsable de hacer esta lista de chequeo pues se supone que ha sido minuciosa en verificar que se cumpla este paso se puede decir entonces tenemos todos los ítems para lo que se les ha explicado si se evalúa la condición de salud de los trabajadores o los visitantes a la empresa si se toma la temperatura si se le hace una ficha sintomatológica si se le aplica las pruebas en el tema de casos sospechosos también en las medidas de higiene también si se realiza la sensibilización de prevención de contagio en el centro de trabajo esto me está indicando si yo al entrar al establecimiento o a mi establecimiento a mi empresa he colocado la sensibilización quiere de información sobre el coronavirus y las medidas preventivas que nos hablan de los ambientes ventilados si yo estoy implementando mi plan de vigilancia y control en lo que es un albergue pues tengo que identificar los ambientes separar de acuerdo a lo que me pide el distanciamiento pero recordar que estos tienen que estar adecuadamente ventilados y la vigilancia de la salud del trabajador que es importante controlar la temperatura indicarle la evaluación médica se puede decir a los síntomas del trabajador si es que alguno te reporta que está mal y el registro de este plan de vigilancia ante la entidad fiscalizadora a nivel nacional y en el anexo 5 y 6 tenemos toda la estructura que infiere realizar un plan de vigilancia y prevención y control del COVID en el anexo 5 difiere del anexo 6 porque en el anexo 5 se puede decir que está más detallado porque está más detallado porque el anexo 5 es para una agencia de viajes y turismo se puede decir un poco más grande con más personal se puede decir de tres a más personas o tal vez que tengan contacto con más personas que vayan a apoyar a la empresa pero en el caso del anexo 6 son para empresas con poca cantidad de personas qué es lo que les difiere en el caso de tener yo más personal necesito un profesional encargado de hacer el seguimiento de la sintomatología de todas las personas que vayan a realizar algún tipo de actividad en la empresa y en el caso del anexo 6 no me pide que yo contrate a una persona externa no es de exigencia pero en el anexo 5 sí de acuerdo a los lineamientos yo debo establecerlo así entonces en el anexo 5 yo tengo que hacer o delegar a una persona responsable que haga la lista de chequeo que es más extensa y en el anexo 6 hay una lista de chequeo bien mínima con las mínimas cosas o detalles que debes de cumplir entonces difiere en eso de acuerdo a la cantidad de a manejar y la aplicación del plan de vigilancia en ilustraciones tenemos lo siguiente en realidad esta es este es cómo debería de funcionar el protocolo sanitario sectorial ante el COVID para lo que es agencias de viaje y turismo tenemos lo que es la atención al cliente y le vamos a escribir el uso de la mascarilla respetar la distribución si nosotros hemos marcado algún tipo de distanciamiento también tenemos que innovar o se puede decir fortalecer el uso de medios digitales para hacer la mejora de asesoría se podría decir a los clientes consultar eso ya es manejo del operador informar a los clientes sobre los protocolos es importante porque a veces no conocen los protocolos y cuando tú ya le quieres decir pero ya es como que ya pasó un tiempo de que se ha constituido pues genera un poco de incomodidad así que es importante enmarcarle o informarle todo al inicio también en el paso 7 nos pide desinfectar todo material informativo o promocional o algo que haya tenido contacto con los empleados durante la atención al cliente usar bolsas y desinfectantes todo momento y asegurar la solución desinfectante en todo momento también porque nos exige eso la norma la atención a terceros pues se enmarca casi en lo similar siempre usar utilizar correctamente la mascarilla el distanciamiento informar sobre los protocolos de atención usar los medios digitales se usaban los medios digitales pero es sugerente fortalecer porque hay personas que a veces no están muy familiarizadas con el tema asegura la disponibilidad de la solución desinfectante y finalmente se puede decir desinfectar todo el material o los equipos que hayan tenido contacto con las personas una vez finalizada y se puede decir en este caso la atención en el tema de reservas y programación bueno también lo que nos exige la norma y muy importante utilizar la mascarilla respetar el distanciamiento y también solicitar las reservas a sus proveedores guías transportes conste que estos guías transportes alojamiento restaurantes deben también de contar con sus lineamientos establecidos cuando ustedes hagan la exigencia o puedan ir a visitar algún lugar no está de más preguntar pero tiene su protocolo sanitario para saber que en el caso de restaurantes es un tema un poco más minucioso por el tema del uso de alimentos se puede decir y se tiene que verificar sí o sí que tenga su protocolo sanitario por un tema de contaminación cruzada que existe la operación y cierre de la operación bueno acá estamos hablando en el caso de que se esté ofertando algún tipo de servicio pero marquemos lo que es importante la utilización de la mascarilla respetar la distribución con la distancia mínima la toma de temperatura y registro es importante el registro porque de nada sirve que yo tome la temperatura pero no lo haya registrado y a quien le he registrado también y todos los procesos que infiere la realización de la posible ofrecimiento de algún tipo de servicio la atención en el caso de que yo tenga atención de módulos de ventas en centros comerciales pues se tiene que seguir con los protocolos sanitarios establecidos en cada módulo porque a veces tenemos diferentes módulos pero de acuerdo a lo que nos está exigiendo la resolución ministerial el uso de la mascarilla en todo momento y como ya es un poquito más grande se puede decir este paso pues tenemos que exigir sí o sí el lavado de manos o la desinfección cada vez que sea necesario cada vez que nosotros como responsables podamos ver algún tipo de contaminación porque ya tocó algún objeto y tanto el trabajador como el cliente tienen que darse cuenta de en todo momento las actividades o acciones que están realizando bien eso sería todo para lo que respecta la aplicación de protocolos en agencias de viajes y turismo gracias ok gracias Wendy alguien tiene alguna consulta alguna duda algún comentario sobre la exposición sé que ha sido bastante amplia y probablemente es bastante especializado el tema pero si tienen alguna consulta está Wendy para que les pueda responder cualquier duda hola buenas noches buenas noches con todos yo tengo una consulta para nosotros que trabajamos como guía de turismo lo que es el campo y no sabemos cuándo va a abrir sin embargo la empresa donde trabajo nosotros estamos yendo nos están capacitando y todo eso y es complicado utilizar la mascarilla que exige minsa que se utilice por motivos de que el calor es tan intenso y a veces estamos haciendo trabajo pesado cuál sería o sea la mejor opción tal vez en esas circunstancias utilizar la mascarilla regular que es por protocolo de minsa hacerlo o tal vez uno de tela con varias capas ya en el caso de es por eso que tu empleador cuando nosotros vemos el tema de cumplimiento de protocolos tenemos que ver el riesgo o el nivel de riesgo a la exposición que vas a tener en el caso de que ustedes realicen se puede decir el guiado a diferentes turistas va a haber un riesgo de exposición se puede decir de medio a alto entonces está estipulado o puedes usar una mascarilla quirúrgica la de tres pliegues o la comunitaria pero la comunitaria tiene que ser el lavado permanente la comunitaria es la de tela entonces lo que nosotros debemos de proteger es en el caso de por qué nos piden la mascarilla es porque no nosotros al momento de hablar incluso a veces expandimos algún tipo de fluidos entonces es lo que nosotros queremos evitar entonces si me dices que por la mascarilla que a veces usan dos tres pero tenemos la condición que no nos permite entonces está permitido usar la comunitaria la cosa es que tengas una mascarilla entonces creo que tal vez lo que le puedo sugerir a mi empleador es que cada trabajador tenga varias mascarillas en sí para al menos utilizar si quieres cinco utilizar uno diario creo que eso sería una buena opción en el caso de que serían las mascarillas quirúrgicas las de un sol se sugiere cambiar diario en el caso de ser las mascarillas comunitarias las cuales yo voy a usar permanentemente de uso se puede decir lo voy a utilizar pues se puede usar la mascarilla comunitaria una cada de cinco a diez días entonces puede ser una opción para tu empleador si va a evaluar qué tipo de mascarilla se les va a dar también la cosa no es sofocarles ni hacer que ustedes no puedan respirar sino ver la forma de que ustedes cumplan la norma pero también de acuerdo a las condiciones ergonómicas que nos exige la ley para el tema de seguridad y salud de los empleadores sí este muchas gracias gracias ¡Gracias!